No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que aún no sé, aún no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me dirás algo que es el tiempo ¡Vamos a cantar! Yo no sé mañana ¡Ay! Más suerte Yo no sé ¡Qué bonito! Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni veloz, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, no, no ¡Cantamos! Yo no sé mañana ¡Fuerte! Más suerte, más suerte Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé mañana Yo no sé mañana No sé No sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana No se oye más fuerte por favor Yo no sé Quién va a estar Gracias Gracias Un aplauso que sea para ustedes Qué bonito canta Sempara Veracruz Ojalá todas las personas Están grabando videos Que pongan en el hashtag Superlamas o arroba Superlamas Para que los podamos compartir En nuestra página Y veamos las tomas que hace el público De nosotros, ¿ok?